Apertura de sesiones en la legislatura de Córdoba. Vamos a escuchar al doctor González y al doctor Fortuna. ...eventual segunda ola o rebrotes o lo que ocurriera. Y por otra parte, anunció obras muy importantes y trascendentes para continuar con el proceso de desarrollo y crecimiento de la provincia. Me pareció un excelente discurso, concreto, serio y acorde a las circunstancias. ¿No le debería haber dedicado un poco más de tiempo, legislador, al tema de la seguridad? Bueno, en la seguridad el gobernador habló con claridad de algunas decisiones tomadas para implementar durante este año. Me parece que ha sido claro y terminante en ese sentido. Porque no se escuchó una autocrítica por la situación de inseguridad de la provincia. Yo creo que la autocrítica, el gobierno la hace cada vez que toma decisiones para modificar cuestiones importantes. Modificar la ley de seguridad pública, modificar la ley del tribunal de conducta y la decisión de modificar de manera trascendental la citación de los futuros policías. A mí me parece que se velan de que frente a cuestiones que existen en la provincia y que nos han dolido y nos preocuparon, hubo respuestas y hay respuestas concretas por parte del gobierno. Doctor, aquí se proyecta comprar las vacunas para asegurar el 70% de la vacunación. Yo creo que hoy en el mundo nadie puede asegurar a quién se le va a comprar vacunas porque ustedes saben que hay un escenario totalmente incierto, disputas entre los países, disputas entre los grupos que producen las vacunas. Es muy difícil hoy poder asegurar, voy a comprarle a determinado laboratorio, creo que es imposible en este escenario. Lo importante es la voluntad de que cuando los estados subnacionales puedan acceder al mercado de las vacunas, Córdoba va a comprar todas las vacunas que hagan falta para vacunar al 70% de la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!